¡Hola! Bienvenidos a la clase creativa. El día de hoy elaboraremos el disco de Newton, con lo cual les mostraremos que la luz blanca es la composición de todos los colores del alcohol iris. Para ello vamos a necesitar, puede ser cartulina o cartón que tengas en casa, hojas de colores, que en este caso tienen que ser rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y lila. Un trocito de, ya sea de hilo o de estambre o lo que tengas en casa, regla, algún lápiz o pluma, tijeras, un compás, un transportador y pegamento. El procedimiento para elaborar el disco de Newton es el siguiente. Como paso 1, marcaremos un círculo con ayuda del compás, de aproximadamente unos 22 cm de diámetro. Ya que está marcado, procederemos a recortarlo. Ya que está recortado, ahora con la ayuda de un transportador, marcaremos los ángulos de aproximadamente unos 52 grados. Ahora, ya que están marcados en sus ángulos, con la regla iremos marcando dichos ángulos para no perderlos de vista. Con esto nos deben de quedar 7 espacios en dicho círculo. Después, utilizando las hojas de colores, las iremos colocando al tamaño de cada espacio. E iremos cortando para quitar los sobrantes. Esta es una muestra de cómo deben ir quedando las hojas de color. El resultado de acomodar cada uno de los colores queda de la siguiente manera. Tome en cuenta que ese es el orden que debes seguir. El color es tal y como se muestra. Empezando, por ejemplo, tenemos el color rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Posteriormente, haciendo uso de la punta del compás, haremos dos pequeños agujeros muy cerca del centro. Para que por estos orificios atravesemos un cordón, el cual vamos a atar de los dos extremos. Ya que tenga colocado el cordón, lo tomaremos con las dos manos y lo vamos a hacer girar para que se enrolle el cordón. Una vez que esté enrollado, vamos a tensar el cordón por ambos lados y verás cómo empieza a girar. El disco empezará a girar a toda velocidad, pero lo más impactante es que, si nos fijamos en los colores, estos empezarán a desaparecer y a retornarse de un color como grisáceo o casi blanco. ¿Cómo es posible que todos los colores del arcoiris se hayan convertido en un color blanquecino? Esto es porque la luz blanca que nosotros vemos todos los días, la que emana el sol, lleva en realidad todos los colores en su interior, excepto el negro, que es la ausencia de luz. El único momento que podemos ver estos colores es cuando llueve y sale el sol a la vez, es decir, cuando aparece el famoso arcoiris. Por eso, cuando ponemos todos los colores del arcoiris en el mismo disco que hemos hecho en este experimento y lo giramos rápidamente, podemos ver el efecto contrario y, por tanto, a la luz blanca. Este efecto lo descubrió Isaac Newton y por eso se le puso a este invento disco de Newton. Espero que este video haya sido de tu utilidad, hayas entendido cuál es la composición de la luz y esperamos que sigas viendo nuestros videos para que sigas aprendiendo mucho más. Dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!